Él tiene las reinas y no han ido para allá. Parece que ellas no andan en reinas. Mira, es que ellas te están oliendo, las feromonas tubias, de los granos. Y ellas creen, ellas creen que los granos tubios son reinas, por eso es seguro. Ya. Capricornio, tío. Mi gente, si me ven vestido así, es porque el día de hoy, en una misión riesgosa, ustedes saben que hay un video viral de un joven que lleva su cuerpo revestido de abeja, como si fuera un atuendo que él tiene arriba. Antes de comenzar, vamos a dejar el videíto para que ustedes vayan viendo. Bueno, ya que ustedes vieron el video ahí, ya ustedes saben de qué se trata, por eso yo estoy hoy como que, como que soy uno de los especialistas esos del coronavirus y la vuelta. Pues ¿dónde es? Dale para acá. ¿No me pican? ¿Ellas huelen el miedo? ¿Huelen? El miedo, el miedo. Si tú tienes miedo, te pican. Claro que sí. Pues yo tengo miedo del diablo. Te van a picar, pues yo estoy aquí. ¿Cómo ustedes dominan las abejas? Las abejas yo las dominé de una manera. ¿Cómo? Nací con eso y enseñé a tú que sabes. Es que yo quiero enseñar. ¿Tú viste con lo enseñaste a él? Claro, está ahí para hablar. Yo veo el del video viral, ¿es él o eres tú? Él hizo uno. Yo tengo también para no lo subo a las redes. Ya, que tal que tú estás arriba con la ballena, lleno de abejas. También, tengo fotos de todo. Ok. Yo quiero ver cómo tú te forras con la oveja. Oh, por eso no es nada. Espérate, espérate. ¿Cómo tú distingues a la reina? Entre muchas, ella es la mejor ahí de todas. ¿Ella es la más grande? Ella es la madre. ¿Pero cómo tú sabes ahora mismo dónde ella está? Yo te la busco. ¿Tú comienzas a buscar y la encuentras? Sí. Ok. ¿Por qué que ya no te pican? Porque se trabaja esto. Y tengo 11 años trabajando esto. Ok. Vamos a ver. Como tú eres el del video viral, vamos a ver cómo tú lo haces y después cómo lo hace él. Vamos a ver. Vamos a hacerlo pegado de allá. Vamos a ver. Vamos a ver cómo él lo hace. Vamos a ver cómo lo hace. Grábale. Mira, él tiró toda la oveja en el piso. Mira, están revolteadas las abejas. Métete tú. Mira cómo él entre... Mira cómo él entre... Mira cómo él entre... Mira cómo él entre muchas. ¿Qué hay ahí? Él está buscando a la reina para poder ponerse en la mano. Y las abejas no las pican. Las abejas que son un animalito rebelde. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? ¿Ya él la tiene en la mano las abejas? ¿La reina? Coño, pero está revolteando eso como el diablo. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Miren cómo están las abejas. No sé si suele apreciar. Mira ahí se pueden grabar para allá arriba. Miren a ver. ¿La reina? Él tiene la reina en la mano ahí, mi gente. Y ustedes van a ver cómo las abejas se le van a pegar a él. ¿Por qué no se...? Ven acá, ven acá tú. Pues yo no quiero meterse para allá porque me vas a picar. No me vas a picar. ¿No me vas a picar nada? No, no. Ahí entra. Espérate, espérate. Mínimo, cuéntame pica más o menos. No, no te vas a picar más de uno. ¿Más de uno no me vas a picar? Pues ya yo no quiero que me pique ni uno. No te vas a picar ni uno ya. Está bien, oye que lo que... ¿Por qué? ¿Qué tiempo dura más o menos? Ponesela en el brazo a él todo. La feromona todavía no se ha complicado. ¿Qué es el olor de la reina? De la reina. Ya, cuando comienza una sola, con una se va distribuyendo. Una pregunta. ¿Tú sabes que las abejas cuando pican se mueren? ¿La reina es así mismo también? No, la reina no pica. ¿La reina no tiene guijón para picar? No, no pica. No pica. Por ejemplo, tú agarras a la reina y si la reina te pica... ¿Se fue la reina? Se le escapó la reina. Vamos a ver, espérate. Ay, mi madre, qué lío ahora. Tranquilo, que ya está. Se van aquí. Poc, primero va ahí en la hoja. En esta, grande. En la de arriba, ¿no es? No, no. En la de arriba. En la de arriba. En la de arriba. La reina supuestamente se le escapó de la mano. Mira, la reina es más dócil. ¿La reina es más dócil? Sí. O sea, la reina no vuela mucho y que se va lejos ni nada de eso. No, porque están ahí las ovejas. Y aquí te quedamos. Mírala ahí, mírala ahí. ¿En la hoja verde? ¿Cómo está? Mírala ahí, mírala ahí. Miren todas las ovejas cómo están ahí. Oye, por aquí hay muchas ovejas, loco. No sé si en la cámara se aprecia bien. ¿Y dónde está la reina? ¿Por qué se puso? Mírala ahí, mírala ahí. La verde. Mírala ahí, mírala ahí. Así, mírala allá. Mírala allá en la hoja verde. Mírala ahí, mírala ahí. ¿Sí? Sí. Mírala ahí arriba. Mírala allá arriba, mírala ahí arriba. Mírala ahí arriba. Mírala allá. ¿A dónde? Diga dónde. Ahí allá, la no estás pegando allá arriba. Mírala, por la dejarte ir. ¿Qué hago? ¿Me la pego allá arriba? Tú llegas allá arriba. Claro. Busca la boca, la mejor todavía. Busca la boca. Trata de buscar la reina. Yo quiero ver como ustedes se la pegan todas en el brazo Mira, mira, oye que ¿Qué fue lo que pasó que este fue? No, porque yo en verdad, abrí mucho la mano Por eso porque ella salió ¿Salió la red? Sí, porque yo tengo que tener así obligada Entonces yo la abrí para que vean el sonido de ella Y así ella baja Más o menos cuántas te han picado en tu vida, muchas La primera vez que yo comencé a bregar con esto Me picaron una cuanta, verdad No tengo que decir que no Me picaron una cuanta Después dejan de picarme así, normal Me picaban a lo primero Ya tú la toleras, la picada de abeja Sí, antes me picaban y se me hinchaban Ahora no Ahora soy yo que me la pongo, que me pico Vamos a ver El loco se está subiendo allá arriba A buscar su abeja Está buscando su abeja, graba Él está jalando la mata Donde están todas las abejas reunidas ahora mismo Porque la reina se fue para allá arriba No, no, coge la jojeta, la jojeta de arriba No, no, coge la jojeta de arriba La jojeta no Mira todo el mundo embadaándose No, por ahí le están picando palos, creo que sí Cuidado, cuidado Parecen arroz Qué tarea, mi gente, con esta abeja Grabalo a él Mío, ven acá Mío, ven acá Atendiendo aquí a esto Cuando pasa un caso así que se complica ¿Cómo ustedes lo hacen? Al final ustedes tienen que agarrar a la reina obligado Claro, tienen que agarrarse obligado Porque si no se pierden las abejas Así mismo Si la reina Un ejemplo Si esas abejas son de un dueño Y la reina se mudó para tal sitio Inmediatamente se pierden las abejas Claro, ya no hay dueño Ya no hay dueño ahí Vamos a poner que tú Vamos a poner Tiene una cosecha de miel De vaina, ¿verdad? Y tú vas caminando por el monte No, ellas están ahí Espérate Tú vas caminando por el monte, ¿verdad? Y ves un panal de abejas ¿Tú te lo puedes llevar ese panal de abejas? Claro que sí Porque virtualmente Tú la tienes en la calle Y ellas salen Y se van Ya no tienen dueño ¿Qué te pasó en ese ojo? ¿Te picó una abeja ahí o qué? No, me lo saqué con un chiquito ¿Sin querer? Sí Ya, está bien Vamos a ver Mira, ahora mismo le están picando al 2 o 3 No No le pica, ¿no? Porque la feja No sé a otra gente Que le muestra miedo Porque a nosotros no nos pica No, no, ven, baja Baja, baja Para que la gente vea ¿Dónde está? Él dijo que se la quiere poner el ripio ¿Dónde está? ¿Dónde está la quiere poner? Sí Baja, ven, baja Para que la gente vea Como ustedes se la ponen el brazo Se la ponen No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, déjame explicarte algo Mira, va acá ¿Dónde está la reina ahora mismo? En el pantalón, ahí En el pantalón de él ¿Y por qué le está haciendo así a la mata Maquiándola, para que baje? Las que se quedan allá Las que están pegadas allá Se despeguen Ok, vamos a poner que tú te llevas la reina corriendo Y ya no se dan cuenta ¿Qué pasa cuando se quedan sin reina? Pan ¿Y mueren o encuentran su otro panrón? Se puede clonar Hacerle una reina Oh, ¿Por ahí ellas pueden hacer una reina? No, ponerle un huevo de reina de otra colmena para que ya ganes una reina, clonala. Ya entendí, o sea que la reina es un huevo distinto a todas las otras. Claro. ¿Cómo es el huevo de reina? El huevo de reina tiene un sistema que es como una montaña, como una casa, una montaña. Entonces adentro ellos se dan como un huevito chiquito, entonces lo cierran. ¿Solamente son las reinas que ponen reina? Claro, las reinas con los zánganos, porque hay diferentes, hay zánganos y hay reina. Ok, ahora que es lo que él baja, yo creo que tú me expliques eso, ¿qué es lo que es un zángano? ¿Cuál es lo que es un zángano? El zángano en la colmena de abeja lo que busca es el agua, ahí se caiga del agua. Descaiga del agua, nada más. He brea con el agua, no tiene que ser enterado. Ok, entonces el zángano es que le da a la reina. Sí, porque el zángano es que, por ejemplo, el zángano viene siendo el marido de la reina. ¿Y cómo la reina elige cuál es el zángano que le da duro? Ay, no se puede decir, hay muchos, hay muchos zánganos. O sea que la reina está con todos los zánganos. Claro, porque son muchos. 24 zánganos se le suben encima. Una pregunta, una pregunta. ¿Una reina es la que puede parir todas esas abejas que están ahí? ¿Esas abejas que están ahí no pueden recrear? La reina no para, ella pone huevo. Ok, pero lo que te digo, ella pone huevo. Pero de la reina solamente que salen todas las abejas. Claro, si no hay reina no hay abejas. Lo que te digo es, ella individualmente no pueden procrearse, no pueden tener hijos. A menos que la clonemos. Ya entendí. Mira arriba ya. Mira allá hay palo. ¿Cuántos huevos más o menos pone una reina cuando...? Pues ella pone tres, cuatro. ¿Diario? No, diario no. Es un panal, es un barril, ¿verdad? Te voy a poner un barril, un barril, un barril. ¿Qué no está para acá? Ahí se te ponen... Mira, grabenlo como él lo tiene arriba, las abejas. Mira, tú vas a echarse ahí de todo por tu abejas ahí. Mira, ¿dónde tú tienes la reina ahora mismo? Un bolsillo. Por ahí está. Está por ahí. Abajo, abajo, abajo. Ahí. Póntale la mano para que se te vayan para la mano. Vamos a ver, enséñame a la reina ahí sí que la quiero ver. Cuidado si se va, cuidado con el bobo. Vamos. Cuidado porque la maltrata después, ¿verdad? Esa es la reina, miren, primicia. Para que ustedes vean lo que es una reina. Oh. Esa es la reina. Es una bejota. Mira, si tú le cortas las alas, las nenas hacen de nuevo. Espérate, 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 espérate. Esa es la reina, ese es el control de todo ella. Ahora, quédate tú en el brazo, a ver si te pasan por de ti. Quédate tú en un brazo, a ver si te pasan por de ti y ella. Pégale el brazo aquí, abajala, abajala. Pero agárrala porque se te va ahí, ¿no? Tiene que tener abejas. ¿Eh? Tiene que tener abejas y el olor de forma o no. Él tiene que tener par de abejas. Sí. Pero vamos a ver, trata de que se te suban en el brazo como tú la tenías en el video. Eso es lo que yo quiero ver. Trata de eso. Mira, ¿en qué parte es que más duelen las picaduras de las abejas? En los pies. ¿En los pies? Sí. Y si te pica, un ejemplo, un testículo, ¿no duele mucho? No, no hay guay. ¿Te ha picado a ti? Claro. Ay, mi madre. Pero si eso es a ti que tú andas con ella arriba, dale para acá a verte la abeja. ¿Qué será de miel? ¿Qué cantidad de miel ellas pueden poner en un mes? Un mes, un mes. Seis meses es que se le da a la abeja. ¿Cada seis meses ellas ponen miel? Sí. O sea, sacamos miel cada seis meses. Y en el año sacamos tres veces en la cosecha ahora. Hay un dicho que la miel es la mierda de la abeja. ¿Es verdad eso? No. ¿Para qué utilizan la abeja la miel? Porque sabemos que los seres humanos la... Ok, la miel es la comida de la abeja. Claro. O sea, que a un panal no se le puede quitar en su totalidad la miel. No, porque igualmente que tú tengas una compra, yo vaya y te la quites. ¿Qué no te gusta que te la quiten? Claro, o sea, los seres humanos la consumimos, pero tú no se la puedes quitar de raíz. No, no se la quitamos de raíz. Siempre le quitamos una poca. Siempre le dejamos para que ellas no se mueran. Claro, bueno, también tienes razón. Él tiene la reina y no han ido para allá. Parece que ellas no andan en reina. Mira, es que ellas te están oliendo, la feromona tuya. De los granos. Y ellas creen, ellas creen que los granos tuyos son reina. Por eso es seguro. Ya. No, no, no. Güey, no, no. No vamos a estar atentando entre la beja. Él va a 9. ¿Dónde va a 9? Que mira el juidero que hay ahí. Claro, ala. El diablo. Ahí te pico, eh. Sí, te pico, te pico. Déjame, déjame, déjame. Déjame un puño que voy a hacer una sopa de oreja ahora. Ahora sí. Ahora sí vienen pon de él. Mira, 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 graba. Graba ahí. Mira cómo las abejas se le están pegando. Si quieres. Mira cómo las abejas se le están pegando a él en el cuerpo, poco a poco. Poco a poco se le van a ir pegando a las abejas. Vamos a ver. Se la tomo, se la tomo. Las otras vienen a los 5 minutos. ¿Cómo es? Las otras vienen a los 5 minutos. 5 minutos vienen. Una, una vienen. Están llegando, mira, mira, mira. Ok. Ella baila el mensaje de que la reina está aquí. Deces que están ahí, van a ir allá. Y allá se van a desagotar. Ok. La gente le tiene mucho miedo a las abejas que dicen que son agresivas. ¿Qué es lo que hay que hacer para que las abejas se tornen agresivas? Bueno, lo único que tiene que hacer es no tener miedo. Y tener corazón limpio. Es verdad que si yo vengo con un perfume de haitiano, me muero hoy mismo. Dependiendo, porque hay unos perfumes que son, ya tú sabes, agresivos. Que no le gustan a ellos. Ok. Vamos a poner que tú tienes un día entero en un gimnasio sudando y vayas. Y tú tienes un bajo encendido arriba. Cuando tú vas a poner ahí, a ella no le gusta. Oh, ya tú sabes, te van a dar lo tuyo. Te van a picar. ¿Te van a picar? Claro. ¿Para que te muevas de ahí? Para que te muevas de ahí, que esto es lo tuyo. A ella no le gustan el mal olor. ¿Qué edad puede durar una reina promedio? 6 meses. ¿6 meses y muere? Muere. ¿Qué hay de cierto? De que un ejemplo, después de las 6 de la tarde ya se acueta. Que nadie puede llegar pasado de hora. O sea que si la reina está en el panal, ¿verdad? Con todas las abejas. Y hay una abeja. Wey, ¿qué es lo que? Y hay una abeja que por mano el diablo se fue, ¿verdad? Y llegó tarde. ¿Qué le pasa a esa abeja? Oh, la sacan para afuera y le dan su pelea y si no la matan. ¿Las otras la matan? ¿Y por qué? Porque hay un mandato de la main. Qué juidero. La Trujillo lo dicen. Míralo ahí que están llegando. Yo era una sola. Mira cómo están llegando todas. Ahora todas se le meten a ella y se le ponen. Si yo agarro. Si la reina está aquí, ¿por qué ellas están pegadas ya? Porque yo estaba allá arriba. Pero ella estaba arriba, allá arriba está la féromona. El olor. ¿Entiendes? Yo sacudíla. Panto allá, porque yo estaba allá. Ok, pero es por la féromona. Pero yo veo que ellos persiguen la féromona tuya fácilmente. Me conocen en la tajera. ¿Tú eres el rey para ellos también? Ese soy yo. ¿Tú eres un zángano? Es que un zángano. Mira, la gente a veces le hacen bullying con eso. ¿Y gustó un zángano? Yo soy zángano y el brujo también. ¿Pero el brujo también? Claro. Vamos a ver cómo ellas se pegan ahí. Vamos a ver. Mira, es verdad que las abejas tú agarras, es que es medicinal también, las picadas de abejas. Claro. Es bueno. Ok, vamos a ver cómo se te pegan todos ahí. Vamos a ver el proceso, pues yo lo que quiero ver. Tú andas a ver la calle, tú. Como un desgraciado con todas tus abejas, sí. Yo le dije a este tipo. Él tiene tu manera de pegarse y yo tengo mi manera. Bueno, te hablamos el martes. Me pico una ya. Me pico una. ¿A él mismo? ¿Dónde fue que le pico a él? Ah, pero que es un trabajo. Eso no es tan fácil tampoco. No, no se lo pico. Pablo en Villa, hermano. No, no, no. Mira, mira, no. Mira aquí, pula aquí. Mira, mira. Mira, mira ahí. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Una sola vez. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Yo estoy pendiente. ¿Cómo? Se le están pegando, se le están pegando a ella Le pican Vamos a ver cómo se le pegan Vaya, vayos, vayos Vaya, vayos, vayos Vaya, vayos Vaya, vayos Vaya, vayos Vaya, vayos Vaya, vayos Se le van a llevar el carro No, porque estaba tomando la gente Vaya, vayos Vaya, vayos Vaya, vayos no está ahí la reina pásatela tú, póntela tú en el brazo ¿La pongo yo? Sí, completo Mi gente, vamos a tener que movernos para otro lado porque las abejas están media revolteadas Oh, y mira cómo él tiene su vaina ahí Vamos a ver, a ver, ¿dónde ya se pegan? Allá, tú pésate como tu vídeo ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, te va pegando ahí A ver, te está pegando ahí mismo Mira, ahí está todo ahí Ven Está limpio ahí Está limpio, venlo ahí Ahí Para no digamos no, ven Él dice, gente, él dice que lo va a hacer a su manera ahora, que él se va a subir las abejas arriba, supuestamente, ven acá, ven acá, qué era lo que pasaba, el palo dice que ven acá, dice que desprende una leche, una vaina, eso era, no, lo que pasa es que ese palo tiene como una pega, me entiendes, y a veces le gustan esa pega, y ahí van a comer y dejan la reina botar, sí, pero ya como yo estaba arriba, ya se quedan ahí, ya están aquí, entiendes, que no hay problema, tú te la habías pegado hace rato ya, claro, 20 veces, pregúntale a él, tú fuiste a que lo enseñaste a él, él sabe que está ahí, no tiene que decir muchas cosas, es rey, no, es que ojo, es en el ojo, te pican a ti, tú sabes, de trabajo, a quién le pican en la nariz, fue a él, a mí, pero yo no tengo que ver con eso, porque las de los me que me gustan, y por qué te pico ella, no, porque siempre hay una fresca, siempre hay una fresca, que siempre se mete y dedica a picar uno, o sea que en el trabajo que ustedes hacen, eso siempre es normal, que los piquen uno o dos, que siempre me pican 70 y no cojo esa, y yo digo que se van a ir conmigo y se van como quieran, aunque te piquen en un viaje, como quieran se van a ir conmigo, y ella es más guapa que yo, vamos a ver cómo él lo hace, mi gente, vamos a ver. El que lo vaya a ver, el que lo vaya a ver. Mi gente, lléguenle al flow, mira. Todo eso es abeja. Todo eso es abeja, ya ustedes saben, ayúdame. Suban, suban. Suban, suban. Suban. Suban, suban, suban. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. Capricornio. Capricornio. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.